Hola que tal a todos amigos, soy el Capi, bienvenidos a un nuevo video, para esta ocasión retornamos a las estrategias, retornamos a los truquitos, pero en esta ocasión le he cedido el espacio a un amigo, Diego Fernando Hoyos del departamento de Rizaralda, un municipio llamado Mistrato, que ha querido traer y compartir con todos nosotros una estrategia sencilla que le ha funcionado perfectamente en el mercado de tarjetas del fútbol colombiano, así que sin más preámbulos, bienvenidos. ¿Qué es el mercado de tarjetas? Y esto es lo que ha encontrado nuestro amigo Diego, un patrón, un análisis sencillo que hace, pero que le ha dado resultados y lo ha querido compartir con nosotros, así que vamos a escucharlo, a los que les guste, a los que les sirva, bienvenido, esta es la información, es lo que quiero compartir con ustedes, es lo que ha querido compartir nuestro amigo Diego, vamos a escucharlo. Hola, 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 un abrazo muy especial para todos los seguidores del canal gratuito de Telegram y el canal en YouTube de El Capi, vengo a hacerles un aporte agradeciendo por supuesto la oportunidad que El Capi me brinda para compartir con ustedes algo de mis experiencias y conocimientos con las apuestas deportivas, específicamente con las apuestas, específicamente con una aplicación que me ha ayudado mucho cuando voy a realizar mis apuestas, específicamente con la parte de las tarjetas. Muchas personas generalmente apuestan al over, al under de goles, a los corner, pero en Colombia particularmente las tarjetas se pagan muy bien en ciertos encuentros deportivos. Partiendo de la base de que se pagan bien a 1.50, a 1.60, hemos encontrado cuotas de 1.70 por 4.5 tarjetas, por 6 tarjetas. Quiero compartir entonces con ustedes una aplicación que normalmente utilizamos para hacer seguimiento a algunos partidos en vivo. Se trata de la aplicación SofaScore. Esta aplicación tiene la facilidad o la facultad de entregarnos estadísticas de nuestros equipos y nuestras ligas en tiempo real. Yo lo utilizo principalmente en la liga colombiana, para los que son amantes o seguidores de la liga colombiana, sabemos que son árbitros y equipos muy tarjeteros. Vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo, vamos a entrar a las ligas, buscamos la liga colombiana y elegimos la primera A, apertura, que es la que se está jugando en este preciso momento. Vamos a ir a los eventos realizados el pasado fin de semana, la jornada 14. Esta aplicación, por lo que la he venido siguiendo, por lo que he realizado con ella, puedo notar que tiene una efectividad entre el 80% y el 90% apostando a tarjetas. Vamos a hacer entonces el ejemplo con la liga del pasado fin de semana. Si ingresamos a este partido de Independiente Medellín con Envigado y nos vamos a los detalles, podemos notar que en la parte baja siempre nos va a salir la opción de árbitro. Cuando nos habla de árbitro, nos está diciendo cuál va a ser el árbitro y cuál es el promedio de tarjetas que este árbitro tiende a sacar en sus partidos. Aquí nos hablaba de 6 tarjetas amarillas. Vamos a mirar entonces. Podemos ver que efectivamente hubo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 tarjetas amarillas. O sea que aquí se da el pronóstico demasiado bien. Miramos por decir algo el partido de deportes Tolima con el deportivo Pereira. Pereira jugando de local. Bajamos. Siempre la información va a estar en la parte de arriba donde dice detalles. Bajamos y al final encontramos que el árbitro va a ser Wilmar Roldán. Que como ya saben es un árbitro bastante tarjetero. Y encontramos que tiene como promedio 5.13 tarjetas amarillas. Nos vamos entonces a verificar la información. Se mostraron 4, 6, 7 tarjetas amarillas. Y una doble amarilla que da como consecuencia una roja. Esa roja se cuenta como doble amarilla. Si es roja directa se cuenta como doble amarilla. Aquí efectivamente el pronóstico también se dio. En el partido de Patriotas con Atlético Nacional podemos verificar que nos hablaba de este árbitro Andrés Rojas de 5.56 tarjetas amarillas promedio por partido. Generalmente lo que yo recomiendo es que si la aplicación dice que son 6 las tarjetas promedio. Pues nos vamos al over de 4.5. Que como les contaba al inicio se paga entre 1.40, 1.60, 1.70 incluso. Así que puede ser una muy buena cuota cuando sabemos elegir los partidos y la cantidad de tarjetas. Podemos mirar entonces la cantidad de tarjetas que hubo. 4, 6 tarjetas. Que efectivamente coincide con el promedio del árbitro que son 5.56 tarjetas. Así que esta aplicación tiene una efectividad muy muy alta. Principalmente lo he venido siguiendo en la liga colombiana. No sé si ustedes ya quieran entrar entonces a sus ligas favoritas, a sus ligas predefinidas. Y pues puedan empezar a hacer un seguimiento a través de esta aplicación. A mí me ha funcionado particularmente en todos los partidos que hago. Generalmente los fines de semana tratando de ser muy cuidadoso. Como ya el capi lo habla en sus eventuales videos. Hay que hablar de lo cuantitativo también. Porque tenemos que contar con todos los improvisos que se presenten al momento de iniciar el partido. Que todos los titulares no jueguen. Que la cancha esté mojada, que el equipo juegue con suplencia, que el equipo esté jugando otro torneo, que el equipo esté cansado de una fecha anterior. En fin, todo ese tipo de cosas juegan muchas veces en contra de los pronósticos por muy fácil que parezca. Así que bueno, esta es la información que quería compartir con ustedes. Agregando un poco más a la información tan exacta, tan precisa, tan amplia. Y los conocimientos que nos comparte el capi. Pues aquí tenemos digamos que una ayuda que yo quería compartir con ustedes. Para que la puedan conocer, para que la puedan tener en cuenta. Y por supuesto, así que la invitación es para que la examinen, para que la analicen. Y por supuesto, puedan empezar a ganar dinero con sus apuestas deportivas. Un agradecimiento muy especial al amigo Diego Fernando Hoyo. Desde Mistra Torre Isaralda en Colombia. Por compartir esta estrategia que como ustedes pueden observar. No es algo estadístico, no es algo lleno de fórmulas. Es algo muy sencillo, es un patrón que ha identificado con la liga colombiana. Con el mercado de tarjetas. Así que podemos encontrar muchas otras alternativas. Este es un espacio abierto para todos ustedes. Ese que me quiera compartir la información, me lo pueden enviar a través de nuestro Telegram gratuito. Arroba el capio oficial. O nuestro correo electrónico. El capio apuestas. Arroba gmail.com Como dato adicional, quiero compartir con ustedes. Las 10 ligas con los promedios de tarjetas más altos. Porque yo sé que muchos estarán preguntando. Y bueno, ¿y qué otros países tienen promedios altos de tarjetas? Para aplicar esta estrategia en mi casa de apuestas. Pues la que está liderando la liga boliviana con un promedio de 6.32 tarjetas amarillas. 0.48 rojas por partido. Y lo cierra Ucrania. Pues en el momento la liga está aplazada, ya sean ustedes, por el conflicto entre países. Pero tenemos la liga uruguaya, guatemalteca, colombiana, nicaragüense, rumana, de Grecia. Así que son ligas para analizar, para identificar y tratar de sacar el máximo provecho. Es la información que quería compartir con ustedes. Ya saben, este es un espacio abierto para todos ustedes. Los estoy escuchando. Los saludo su amigo El Capi. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.